Buenas tardes, la una y la rueda siempre para Dios. Contento, motivado por las instancias en las que el equipo viene. Viene dando ese paso y esos objetivos de estar en esta finalísima. Yo pienso que hemos tenido muchos méritos y contento la verdad. El equipo anímicamente está bien. Sabemos que nos va a tocar contra una rival, pero pienso que también hemos hecho un bonito trabajo. Si estamos acá es por algo, por el esfuerzo, el sacrificio que el equipo viene haciendo. Y esperemos Dios mediante hacer un bonito trabajo, ser inteligente si puedes obtener ese título que tanto queremos.